Hola mis niños del cuarto grado de la unidad educativa Valle de Bejuma. Les habla su maestra Rosa Bastida. Continuando con el plan pedagógico a distancia, en esta oportunidad le vamos a hablar sobre la clasificación de las palabras según su sílaba tónica o acento ortográfico. Las palabras están conformadas por sílabas y hay algunas que llevan tilde a lo que muchos llamamos acento ortográfico. La sílaba tónica. Es la sílaba de una palabra que se pronuncia con mayor intensidad. Ejemplo, tónica. En este caso, la sílaba tónica es to, ya que la mayor intensidad la recibe esa sílaba. Las demás sílabas que acompañan esta palabra se llaman átomas. Las cables no van acentuadas, pero la palabra como tal lleva acento ortográfico en la primera a. Palabras agudas. Son las palabras que llevan el acento ortográfico o tilde en la última sílaba tónica. Se acentúan cuando terminan en n, s o vocal. Como verán en el cuadro, allí se encuentran cuatro círculos. Esto representa una palabra de cuatro sílabas, del cual solo está coloreado el último círculo. Tónica. Quiere decir que las palabras agudas reciben su mayor intensidad en la última sílaba, sea la palabra de una o más sílabas. Ejemplo, ratón. La intensidad recae sobre tón, de igual manera pelón. Pero también nos encontramos palabras que no se acentúan como rotar y brutal. Para estas palabras también hay excepciones de la regla. Por ejemplo, las palabras que terminan en hay, ei, hoy. Ya que la letra y funciona como consonante y no como vocal. Ejemplo. Paraguay. Magüey. Mamey. Virrey. Y Monroy. Las palabras graves. Son aquellas palabras que llevan el acento ortográfico o tilde en la penúltima sílaba tónica. Nuevamente nos encontramos los cuatro círculos. Estos pueden variar. Las palabras pueden ser de dos, tres o más sílabas. Pero en las palabras graves, la mayor intensidad va a recaer sobre la que está antes de la última sílaba. O sea, la penúltima sílaba tónica. Ejemplo. Fértil. Azúcar. Y hay otras que no se acentúan tales como imagen y silla. Se acentúan de esta regla las palabras que tienen dictongo en la penúltima sílaba. Recuerden que los dictongos son la unión de una vocal débil y otra fuerte. O de dos vocales débiles. Cuando se acentúa la vocal débil, se rompe el dictongo y la sílaba se separa, formando una palabra grave. Ejemplo. Todavía. Oído. Cacerío. Actúa. Poesía. Río. Búho. Reúne. Envío. Las palabras esdrúgulas. Son aquellas palabras que llevan el acento ortográfico o tilde en la antepenúltima sílaba tónica. Recuerden que los círculos representan una palabra de cuatro sílabas. Si se fijan, el círculo coloreado está en la tercera sílaba tónica. O sea, en la antepenúltima sílaba. Ejemplo. Ángulo. Círculo. Otras palabras que no son acentuadas son felizmente y fugazmente. En este caso no hay excepciones. Ejemplo. Ánima. Diálogo. Último. Árbitro. Mímica. Y México. Las palabras sobresdrúgulas. Son aquellas palabras que llevan el acento ortográfico o tilde antes de la antepenúltima sílaba tónica. En esta parte del cuadro, el círculo coloreado es el cuarto. Eso quiere decir que la mayor intensidad recae sobre la cuarta sílaba. O sea, antes de la antepenúltima sílaba tónica. Ejemplo. Repítaselo. Véndemelo. Y otras que no van acentuadas son respectivamente y estudiosamente. Estas palabras, al igual que las esdrúgulas, no tienen excepciones. Ejemplo. Lléveselo. Recúbreselo. Recuérdamelo. Tráigamela. Dáselo. Salúdamelo. Y dócilmente. Esto es todo por los momentos. En otra oportunidad trataremos otros temas de importancia. ¿Qué es el círculo? Acá. El círculo. Círculo.